Hola muchachos, yo soy Petmar y en este video vamos a ver como quitarnos la mochila después del último update que hizo Epic Es muy fácil y funciona 100% en PC, no se como funciona en consola Lo que hay que hacer es entrar en el item de mochila, hacer clic izquierdo en la X y luego hacer doble clic derecho en la flecha random y eso seria todo Ahí tienes tu skin sin mochila Espero lo disfruten y les sea útil, chao